Fue imposible sacar tu recuerdo, me liberé Fue imposible olvidar mi mentira, yo te quise ¿Por qué te fuiste? Y allí supe que eran despedidas Son muy tristes, nunca me imaginé que otra vez se llevará a insumir Aquellas ilusiones que dan y miran tus manos Todos tus sentimientos los guardaste en cuenta Te hiciste consolar y te dijiste ya no Desde entonces no supe que sería la comida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo que no ganas y morirás Yo lo pude y nos falta después de decir nada Ayer me regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguas Después me pregunté a la luna Me dio la espalda y te acordás Hasta la luna sale y me amaste Hasta la luna sale y cambiamos Y vuelo, vuelo, vuelo Me sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños sean por ti Es tan triste creer que despierte Que tienes Que tienes Otra parte de la infinidad Mi amor ya no puedes volar conmigo Y no puedes volar conmigo Y no puedes volar conmigo Y no puedes volarte Es tan triste Después de ese hombre fue casado de mi vida Sin tu memoria vivía del amor de contentos de los cielos Y el amor de mi amor, cuesta en tu vida nunca superar Como que faltas misión Y buena, buena, buena Te hice en mi sueño Que tú no es tuyo Y ya no puedes, fuera contigo Porque en mi sueño se me suena contigo Y buena, buena, puro por tu amor Te hice en mi sueño Que tú no es tuyo Y ya no puedes, fuera contigo Aunque en mi sueño se me suena contigo Y buena, buena Y buena, buena Te hice en mi sueño Para ti Y buena, buena 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 Y buena Y buena Y buena Y buena Y buena